El Señor ha puesto una palabra en mi corazón porque no solamente como congregación atravesamos por situaciones sino que de manera personal. Nosotros también todos tenemos situaciones, o en la familia, o en el trabajo, o en la salud, en lo económico, en nuestros estudios, en la universidad, en el colegio. Atravesamos por situaciones. Y es bueno que entendamos lo que la Biblia enseña y los ejemplos que tenemos en la Biblia para hacerle frente a los desafíos. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vemos en medio de situaciones difíciles? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Verdad? Y una de las cosas que la Biblia menciona vez tras vez, cuando el pueblo de Dios se encontraba en dificultad, más o menos seguían un patrón similar a este que les voy a compartir. Una, reconocían su impotencia frente a algo difícil que se les estaba planteando. Una situación difícil como pueblo o una situación difícil como nación o una situación difícil en nuestra familia o algo a nivel personal es reconocer nuestra impotencia, reconocer nuestras limitaciones. En segundo lugar, el pueblo de Dios cuando uno lo ve en diferentes situaciones, la segunda cosa que hacían era elevar sus ojos al cielo, elevar sus ojos a Dios y reconocer a quién servían, a quién conocían, a quién los había llamado, en manos de quién ellos estaban. Cuando estamos en medio de pruebas, de situaciones, sabemos que no estamos solos. Podemos elevar nuestra mirada al cielo, elevar nuestra mirada a Dios y reconocer quién es Dios, ¿verdad? Que Dios es la autoridad suprema, el creador de todas las cosas, el que conoce todas las cosas, el que nos ama, el que tiene poder para obrar, el que tiene sus planes con nosotros, el que tiene sus propósitos, que tiene una voluntad que es buena, agradable, perfecta. Reconocer quién es Dios, que no estamos como un barco a la deriva. Por eso, si tú estás atravesando por cualquier situación hoy, lo primero es reconocer tu impotencia. Bueno, yo no puedo, esto es demasiado para mí. Pero lo segundo es mirar a Dios, mirar a quién tú sirves, de quién tú eres hijo, a qué familia tú perteneces, que no dependemos de un gobierno, que no dependemos de una empresa, de un trabajo, de nuestros conocimientos, de un amigo, de una acuña. Dependemos de Dios y Dios es nuestro ayudador. En tercer lugar, vemos que el pueblo en situaciones de dificultad, en muchas ocasiones miraba atrás. Miraba las cosas que Dios había hecho en el pasado. ¿Cuántas veces Dios le había librado? Recordaban las promesas de Dios en el pasado. Hacían alusión a las maravillas de Dios en el pasado. Señor, tú hiciste esto, tú nos libraste aquí, tú hiciste aquello, tú respondiste. Recordaban esas cosas porque el recordar el pasado nos alimenta la fe y el ánimo del presente. Por eso, para los que están atravesando por alguna situación hoy, reconoce tu impotencia. No podemos hacerle frente a esas situaciones tan grandes como las que se nos presentan. A veces hay un tranque donde eso no depende de uno ni depende de nadie. Eso tiene que ser un milagro. La impotencia, la limitación que sentimos. Lo segundo, mirar a Dios. Señor, tú eres el Dios grande, el Dios todopoderoso, el que me amas. Yo estoy en tus manos, Señor, y estoy en tu voluntad. Lo tercero, mirar atrás. Mirar las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Que no se nos olvide eso. Las veces que Dios te ha suplido, las veces que Dios te ha respondido, las veces que Dios ha sido bueno contigo, las veces que Dios te ha librado, cuántas veces Dios te ha sanado, cuántas veces Dios te ha metido la mano, todas las veces que Dios ha obrado contigo en el pasado. Y por último entonces, llegamos al presente, apropiarnos de todo eso, apropiarnos de quién es Dios, apropiarnos de la obra de Dios en el pasado, apropiarnos de las promesas de Dios, para entonces ahora hacer frente a lo que se nos presenta. Por eso, en cada problema, en cada situación, no vamos a partir de cero. No vamos a comenzar otra vez, Señor, ¿y dónde tú estás? Señor, ¿y qué ha pasado? Señor, y yo, no vamos a partir de cero. Sino que sabemos quién es Dios, sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado, conocemos su palabra, y conocemos sus promesas. De ahí, por ejemplo, yo puedo ver varios casos en la Biblia, pudiera mencionar muchísimos. Por ejemplo, los judíos cuando estaban en Egipto, que estaban siendo afligidos, siendo maltratados, tratados con menosprecio, con burlas, esclavizados en Egipto, y llegó un momento en que ellos comenzaron a aclamar, y aclamar, y aclamar. Era una situación de extrema impotencia. Y Dios envió un libertador, envió a Moisés, y a través de un brazo fuerte, brazo poderoso, de diez plagas, bregando con un hombre soberbio, fuerte, poderoso, humanamente hablando, como faraón, Dios sacó a ese pueblo, con mano fuerte, y poderosa. Dios lo hizo. Vemos también, cuando Gedeón, que el pueblo, estaba viviendo, escondiéndose, de los amalecitas, de los filisteos, de las otras tribus, que incluso, cuando ellos venían, y cosechaban, sus frutos, sus semillas, que cosechaban, cuando ellos cosechaban, esto, y los tenían guardados, venían los demás, y arrasaban con todo, le llevaban los frutos, le llevaban todo, y estaban, en desgracia, estaban viviendo, una vida miserable, una vida difícil, y ellos, clamaron a Dios, y Dios, les respondió. También pienso, en Daniel, el libro de Daniel, y sus amigos, Sadrá, Mesac, y Abednego, lo primero, estos muchachos, fueron transportados, desde Jerusalén, hasta Babilonia, cuando un ejército, una nación, invadía a otra, esto era lo que hacía, tomaba de lo mejor, los jóvenes, y se lo llevaban, para su reino, para usarlos allá, las mentes más brillantes, la persona más capacitada, y, una de las cosas, que tenían que hacer, como parte de la preparación, era comer, de esa comida del rey, con toda la idolatría, y el paganismo, y los sacrificados, los ídolos, y todo eso, y Daniel y sus amigos, no querían participar de eso, pero era un tranque, porque ellos, eran cautivos, en Babilonia, no tenían derecho, a nada, sin embargo, si ustedes leen, luego la historia, van a ver, como Dios, les abrió puertas, comiendo ellos, legumbres, una comida sana, una comida no sacrificada, ídolos, y Dios les dio, fuerzas, a estos cuatro muchachos, también, en el mismo libro de Daniel, se habla, de que, el rey Nebucodonosor, tuvo un sueño, y él sabía, que este sueño, era un sueño significativo, pero el sueño, se le olvidó, y entonces, el rey tenía, muchas personas, a su alrededor, muchos consejeros, muchos adivinos, muchos astrólogos, de todo, interpretadores de sueño, y todo eso, y los llamó a todos, y les dijo, miren, yo tuve un sueño anoche, y quiero que ustedes, me digan el sueño, y me den la interpretación, y le dijeron, pero señor, díganos el sueño, y nosotros le damos la interpretación, dice no, si no me dicen el sueño, porque fue que se me olvidó, si no me dicen el sueño, y me dan la interpretación, los voy a matar, a todos, a sí mismo, porque así era, como que la vida no valía nada, los voy a matar a todos, cuando viene, Daniel y sus amigos, lo agarran, para llevarlos a matar, y Daniel pregunta, y que es lo que está pasando, dice no, que el rey, tuvo un sueño, y le explicaron, dice no, no, pero espérense, denos un tiempito, y vamos a ver, como resolvemos esto, le dieron un tiempito, y Daniel y sus tres amigos, se reunieron a orar, imagínense ustedes ya, una sentencia de muerte, iban a matarlos, injustamente, verdad, porque el rey tuvo un sueño, se lo olvidó, y ahora quería que le dieran el sueño, y le dieran la interpretación, pues Daniel, y sus amigos, se pusieron a orar, a clamar a Dios, para, para que Dios, le diera el sueño, y le diera la interpretación, y efectivamente, así pasó, y Dios, los libró, y Dios, se manifestó, vemos el pueblo de Dios, en momentos de apuros, yo pensaba en este mensaje, y pensaba, en un título, que yo sé que a mi esposa no le gusta, y no le voy a poner el título, por respeto y amor a ella, es, con la soga al cuello, jalando aire, verdad, entre la espada y la pared, sin embargo, en momentos así, vemos la mano de Dios, por eso, quiero decirte, amado hermano, amada hermana, si tú estás atravesando, por un problema, que tú lo ves como, insoluble, un problema difícil, un problema sin solución, ese problema, es la antesala, de un milagro de Dios, ese problema, te va a llevar a buscar a Dios, y ese problema, va a ser que Dios intervenga, y que Dios se glorifique, en otra ocasión, con Daniel, unos enemigos de Daniel, ahí compañeros, se aliaron, y engañaron al rey, para que nadie pudiera pedir, ni orar, a nadie, que no fuera, al rey, sino, que iba a ser echado, a un, foso de los leones, para que sea comido, y le tendieron una trampa, a Daniel con eso, y Daniel, oraba tres veces al día, y él siguió orando, cuando estos, compañeros de Daniel, supieron que Daniel, seguía orando, fueron donde el rey, le dijeron, mira, ese Daniel, amigo tuyo, está orando, y no está, pidiéndote a ti, el rey no tuvo, más nada que hacer, bueno, al foso de los leones, con mucha tristeza, con mucho dolor, y Daniel se vio, en una situación, muy, muy injusta, muy difícil, donde él estaba, se sentía impotente, lo más seguro, cuando cayó ahí, al foso de los leones, Dios hizo un milagro, y los leones, no lo tocaron, al otro día, el rey fue con tristeza, voceándole, Daniel, Daniel, el Dios, a quien tú sirves, te ha podido librar, de las garras, de los leones, y Daniel le respondió, el Dios, a quien continuamente, yo sirvo, me ha librado, y, estos, compañeros de Daniel, enemigos de Daniel, el rey entonces, mandó, que lo tiraran, a ellos, a los leones, igualmente, sucedió, que el rey, hizo, una estatua, grandísima, para que todo el mundo, la adorara, ustedes saben, a veces, como son los, los jefes, los gobernantes, que quieren ese, ese endiosamiento, y, mandó, que el que no adorara, esa estatua, que fuera tirado, a un horno, de fuego ardiente, y los tres amigos, de Daniel, obviamente, no se inclinaron, ante la estatua, sino que, yo me imagino, todo un pueblo, frente a la estatua, tirado de rodillas, y estos tres muchachos, de pie, y el rey, se llenó de ira, se llenó de enojo, se puso rojito, como un tomate, y mandó a buscar, a estos tres muchachos, le dijo, como que ustedes, no están adorando, a la estatua, que yo dije, ahora mismo, ustedes están dispuestos, a adorarla, no, señor, nuestro Dios, a quien servimos, es poderoso, para librarnos, de tu mano, y si no nos libra, tampoco adoraremos, tu estatua, Dios a veces nos libra, pero a veces no nos libra, ¿verdad? Entonces, ellos estaban dispuestos, a serles fieles a Dios, sin importar las circunstancias, eran momentos, difíciles, donde se estaba jugando, la vida de una persona, y lo agarraron, lo tiraron, al horno de fuego, a tal punto, que las personas, que los tiraron, como era tan fuerte, porque mandaron a calentarlo, como diez veces, más todavía, las personas, que lo estaban tirando, esas personas, fueron quemadas, y fueron muertas, y así, puedo seguir, hablándoles, de Neemías, cuando las murallas, de Jerusalén, estaban destruidas, y Neemías, se enteró, y, y ayunó, hizo duelo, oró, pidió perdón a Dios, por los pecados de él, y los pecados de su pueblo, y como Dios, obró, pudiera hablarle, de Nínive, cuando Jonás fue, con un mensaje, eh, atemorizador, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida, una gran ciudad, y todo el pueblo, se puso en ayuno, y en oración, y Dios cambió, la situación, o cuando Esther, la reina Esther, que el enemigo, Amán, quiso exterminar, a todos los judíos, y Esther, con todo el pueblo judío, se puso, a orar, y ayunar, y Dios, cambió, toda la situación, y todo el mal, que le iban a hacer, a los judíos, le cayó, sobre Amán, y su familia, nos hemos visto, hermano, hemos visto, al pueblo de Dios, nuestras vidas, en situaciones difíciles, vez tras vez, Pedro y Juan, que fueron apedreados, que fueron azotados, perdón, en el Nuevo Testamento, en el libro, en el libro de los hechos, Herodes, mató a Jacobo, Herodes trató de matar, a Pedro también, sin embargo, la iglesia hacía, sin cesar, oración a Dios, por él, y Dios lo libró, Pablo y Silas, después de haber predicado, los azotaron, y lo metieron, en la cárcel, y ellos estaban cantando, himnos a Dios, y las puertas, de la cárcel, se abrieron, como hoy en día, y en otras generaciones, la iglesia cristiana, ha sido perseguida, ha sido azotada, y Dios, ha estado, con nosotros, y hay un pasaje, que es uno de los, de los pasajes, predilectos, de este tema, que está, en segunda de, segunda de crónicas, capítulo 20, dice, pasadas estas cosas, segunda de crónicas 20, aconteció, que los hijos, de Moab, y de Amón, y con ellos, los otros, de los amonitas, vinieron, contra Josafat, a la guerra, Josafat, era el rey, de Israel, y vinieron, tres ejércitos, enemigos, tres o cuatro ejércitos, a destruir, como se, como se hacía antes, y dice, que acudieron, algunos, versículo 2, algunos, y dieron aviso, a Josafat, diciendo, contra ti, viene una gran multitud, viene gente, de guerra, a destruir, a arrasar, con tu pueblo, entonces, el versículo 3, dice, que, Josafat, tuvo temor, y Josafat, se humilló, humilló su rostro, para consultar, a Jehová, e hizo pregonar, a Juno, a toda Jehová, cuando, cuando Josafat, sintió, este temor, hizo tres cosas, se humilló, cuando, cuando estamos, en medio de problemas, vamos a humillarnos, quizás, hay algunas cosas, que necesitamos sanar, cosas, que necesitamos perdonar, cosas, que necesitamos restaurar, se humilló, delante de Dios, consultó a Dios, y mandó, ayunar, a todo el mundo, que dicho sea de paso, en otras ocasiones, nuestra iglesia, le voy a contar, un poquito ahorita, hemos atravesado, por diferentes desafíos, pero miren, diferentes desafíos, como ustedes, ni se imaginan, solamente pensando, en la construcción, de este templo, pero aún antes, desde los inicios, que no teníamos lugar, bueno, tantas y tantas, y tantas cosas, y, hemos proclamado, ayuno, hemos proclamado, oración, y Dios, se ha manifestado, aún, con la, con la compra misma, de, de este terreno, fue un pleito, fue un pleito espiritual, fue una guerra espiritual, este lugar, se consiguió, bajo ayuno, y bajo oración, con muchísimas, dificultades, aún, cuando nosotros, estábamos allá abajo, en la pina, que ya no cabíamos, estábamos dando, dos cultos, y conseguimos, el cine, Isfapol, ahí estábamos, muy confortables, llegamos a tener, dos cultos, en el cine, Isfapol, un cine muy bueno, en ese tiempo, no sé ahora, cómo estará, y de buenas a primeras, un jueves, nos dicen que ya, un jueves, un viernes, que no podemos estar, orden de arriba, y nos sacaron de ahí, lo militarizaron, para que nosotros, no pudiéramos entrar, y qué hacemos ahora, orar, clamar a Dios, ayunar, y Dios, nos proveyó, el auditorio de la UNFO, ahí estuvimos, medio rodando, hasta que Dios, nos abrió, aquí al frente, aquí enfrente, en el liceo, y fue una bendición, por muchos años, que estuviéramos ahí, después del liceo, hubo algunas dificultades, estuvimos por aquí, en el club de los, de los ferreteros, y después Dios, nos volvió, abrir las puertas, para, para volver, al liceo, cuando nosotros, íbamos a comprar, este terreno, los bancos, no le prestaban, a las iglesias, y un par de hermanos, se ofrecieron, para, para hacerse responsable, por el préstamo, que fue un voto, de confianza, tremendo, y, el señor, nos ayudó, a pagar el préstamo, luego solicitamos, otro préstamo, para, para las cosas grandes, de, de la construcción, del templo, que ni siquiera sabíamos, como lo íbamos a pagar, el banco mismo, nos llamó, para ofrecernos, préstamo, imagínense ustedes, cuando los bancos, no le prestaban, a las iglesias, pero Dios, nos ha ayudado, vez tras vez, todavía me acuerdo, la cara, de una hermana, con el primer préstamo, que me dijo, pastor, pero yo no sé, de dónde vamos a pagar, ese dinero, y, y es verdad, eran grandes desafíos, grandes, y en la construcción, hubo tantos momentos, miren, que, que nosotros estábamos, era, ustedes saben, cuando el cuarto, está lleno de agua, cuando uno está, en el río, en el mar, y el cuarto, está lleno de agua, y ya tú estás, casi jalando agua, y tú te empinas, tú estás buscando aire, así, miren, nos vimos muchas veces, que con el hormigón, que se estaba vaciando, que el dinero, que, que teníamos que pagar, con el acero, con tantas, tantas, tantas cosas, y como Dios, ha sido fiel, como Dios, nos proveyó, como Dios, estuvo con nosotros, en cada momento, en cada detalle, con los permisos, que necesitábamos, que lío, con los permisos, y la iglesia, metida, en ayuno, en oración, clamando a Dios, y Dios, nos respondía, con los obstáculos, que se ponían, con los expedientes, para las exoneraciones, del Itevi, que nos correspondía, como iglesia, era un pleito, cada vez, era una lucha, cuando digo pleito, me refiero, a una guerra espiritual, la oración, el ayuno, llamando al grupo, de intercesión, llamando al grupo, de administración, hablando con los líderes, tirando nosotros, en ayuno y oración, y Dios, nos respondía, por eso, hay que pensar, en lo que Dios, ha hecho en el pasado, por eso, yo estoy, expectante, Señor, que es lo que tú vas a hacer, con este asunto, de los parqueos, que es lo que tú vas a hacer, tú nos vas, a dar un nuevo parqueo, para que construyamos, una torre de parqueo, tú nos vas a devolver, este parqueo, que es lo que tú vas a hacer, porque Dios, ha hecho tantas cosas, en el pasado, ha hecho tantos milagros, en el pasado, y por eso, quiero ligar, esta palabra, con nuestra situación, a nivel personal, a nivel familiar, o en el trabajo, o a nivel económico, o con nuestros estudios, que tenemos un profesor, una situación difícil, una materia, algo para entregar, hermanos, miremos, miremos atrás, primero miremos, arriba, miremos a Dios, quien es Dios, miremos atrás, lo que Él ha hecho, y eso, nos ayuda, agarrarnos de su palabra, a tener fe, para hacerle frente, a los desafíos, que tenemos, por delante, incluso, yo sentí, en mi corazón, llamar, en esta semana, llamar, a una semana, de ayuno, y oración, si queremos ayunar, todos los días, amén, si queremos ayunar, un día, o dos días, amén, pero que nos dediquemos, en esta semana, a orar, por este asunto, de los parqueos, nuestro Dios, es todopoderoso, y no hay nada, imposible, para Él, así que, quisiera llamar, no para un día, específico, sino, los que están dispuestos, a ayunar, por lo menos, un día, cuánto están dispuestos, a ayunar, para que hagamos, una campaña, en esta semana, de ayuno, de oración, amén, entonces, tú eliges el día, o los días, que quieras ayunar, en la forma, en que quieras ayunar, vamos a seguir tirando, los misiles de oración, a las nueve de la mañana, a las tres de la tarde, y a las seis de la tarde, misiles de oración, un misil, de un minuto, de treinta segundos, Señor, danos los parqueos, Señor, obra, en las autoridades, abre las puertas, Señor, proveenos un lugar, quien sabe, lo que Dios tiene, para nosotros, hermano, Él lo ha hecho, tantas veces, tantas veces, no estamos haciendo, declaraciones alegres, sino que estamos confiando, en nuestro Dios, al ver la trayectoria, lo que Él ha hecho, por tantos años, en nuestras vidas, hasta aquí, nos ha ayudado Dios, es vencer, igualmente, piensa tú, en tu situación, lo bueno, que ha sido Dios, en el pasado, y ahora, no es el momento, para entregarte, ahora, no es el momento, para tirar la toalla, ahora, no es el momento, para abandonar, no, ahora, es el momento, para cobrar, ánimo, para tener fe, me gusta, una palabra, que estuvimos compartiendo, este jueves, entre todos los versículos, que estamos, estudiando, estudiando, en cuanto, la gratitud, el dar gracias a Dios, que Pablo decía, que cuando llegó, a un lugar, su espíritu, no, no, no tuvo reposo, porque él, esperaba ver a Tito, parece que había, algún tipo de situación, y quería, ver a Tito, y recibir, algunas noticias, de Tito, uno de los colaboradores, de Pablo, dice, que aunque se le abrió, una puerta, para el evangelio, su espíritu, no tuvo reposo, y salió, de ese lugar, de esa ciudad, a otro lugar, a otro lugar, hasta que vio a Tito, y habló con él, y su corazón, fue confortado, y de ahí sale, el texto, que él dice, Dios siempre, nos lleva en triunfo, en Cristo Jesús, es como, como, como se diría, ahora, no sé, como exactamente, se dice, pero, cuando, cuando, cuando se cierra una puerta, Dios abre una ventana, o cuando se cierra una ventana, Dios abre una puerta, no importa, lo que hay es, que no hay situación, no hay situación, imposible para Dios, no hay situación, uno puede verse, con el mar, delante, y los enemigos, el ejército detrás, y uno no sabe, qué hacer, hermanos, Dios abre, el mar, en dos, hay situaciones, que uno, ni se imagina, cómo es, que Dios va a obrar, miren hermanos, lo que, lo que somos, más viejitos, aquí en la iglesia, sabemos, los, los, los solares, que vimos, lo que oramos, por un solar, y el comité, pro templo, y el equipo, pro templo, y haciendo actividades, y, y recogiendo, chelito, y que vistiendo el árbol, y que vendiendo, pisita, y pastelito, y de todo hacíamos, íbamos a ver un lugar allá, íbamos a caminar, otro lugar allá, y el terreno, lo teníamos aquí, frente a nosotros, ni nos dábamos cuenta, entonces, Dios tiene soluciones, hermanos, que uno, ni se imagina, por ejemplo, ahí hay una pantalla, pero de buenas a primeras, esa pantalla, se convierte, en un camino largo, con una puerta, amplia, uno no sabe, cómo es que Dios, va a obrar, cuando, cuando, cuando Pedro, estaba, encerrado, en la cárcel, la iglesia, estaba orando por él, y de momento, Pedro piensa, que está, en un sueño, y que, y que las cadenas, se le quitan, y la, y la puerta, de la cárcel, se abre, y cuando pasó, otra puerta, la puerta, se abrió también, o sea, eso que ahora vemos, en los supermercados, y que vemos, en los bancos, en instituciones, que tú, que tú vas entrando, y la puerta, se abre sola, Pedro ya, había experimentado eso, que él iba caminando, y la puerta, se abría, esas puertas, de hierro, grande y pesada, un milagro, que uno, ni se imagina, por eso yo estoy, expectante hermanos, y debemos cuidarnos, cuando estamos, en situaciones difíciles, cuidarnos, de la autocompasión, cuidarnos, de la victimización, que pobre yo, que mira, y señor, y ahora, y tú, hay momentos, para aclamar, claro que sí, a veces hay un dolor, y todo eso, y hay un pesar, como, como, como Josafat, pero tenemos, que mirar arriba, a quien servimos, tenemos, que mirar arriba, el poderoso, de Israel, tenemos, que mirar arriba, el amor, de Dios, su misericordia, sus planes, sus propósitos, tenemos, que mirar atrás, todo lo que Dios, ha hecho en el pasado, y tenemos, que agarrarnos, de la palabra de Dios, para continuar, hacia adelante, por eso, mi amado hermano, no sé, de qué manera decirlo, pero no tires la toalla, te ves frente, a una imposibilidad, Dios está contigo, te ves frente, a una situación difícil, mira a Dios, Él es bueno, Él es poderoso, mira atrás, todo lo que Él, ha hecho, en el pasado, y dice entonces, que Josafat, volvemos, a segunda de crónicas 20, dice, el versículo 4, y se reunieron, esto nos habla de unidad, los de Judá, para pedir socorro, a Jehová, y también, ah, Él era el Rey de Judá, Israel era la parte norte, Judá es el sur, y también, de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda, a Jehová, esto es un asunto, de unirnos todos, a ayunar, a orar, a aclamar, cuando hay un problema, en la familia, nos unimos, cuando hay un problema, en el hogar, en las parejas, se une a orar, se une a aclamar, y nosotros veremos, la gloria de Dios, y dice, el versículo 5, entonces, Josafá, se puso en pie, en la asamblea, de Judá, y delante del atrio, y dijo, ahí está todo lo que, lo que le he compartido, no eres tú Dios, en los cielos, y tiene dominio, sobre todo, los reinos, de las naciones, no está en tu poder, en tu mano, tal fuerza y poder, y no hay quien te resista, luego, en el versículo 7, habla de lo que Dios, ha hecho en el pasado, en el versículo 9, habla de las promesas, en que ellos se apoyaban, en el versículo 10, presenta el problema, presenta su situación, delante de Dios, en el versículo 12, declara su impotencia, él dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros, no hay fuerza, contra tan grande multitud, que viene contra nosotros, no sabemos que hacer, y a ti volvemos, nuestros ojos, hermanos, una declaración, de impotencia, pero no una declaración, de impotencia, vacía, hueca, somos impotentes, no sabemos que hacer, pero a ti, volvemos, nuestros ojos, y ahí, en medio de esa reunión, uno de los profetas, en el versículo 5, dijo, no temáis, ni os amedrentéis, delante de esta, multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, no es vuestra tu guerra, sino la guerra, es de Dios, nosotros tenemos, un ayudador, nuestro redentor, nuestro socorro, es Jehová, dice el versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación, de Jehová, con vosotros, oh Judá, y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis, salid mañana, contra ellos, porque Jehová, estará, con vosotros, gloria a Dios, quiero, quiero saltar, a un pasaje, de segunda de Corintios, ya para terminar, capítulo 4, versículos 7, en adelante, que dice Pablo, que tenemos este tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia, del poder, sea de Dios, y no de nosotros, que no, que no digamos, no, nosotros, somos gente de fe, como decíamos, en uno de estos jueves, que se ha hecho popular, decir, no, no, esto, tú te lo mereces, hermano, no nos merecemos nada, todo lo que tenemos, como lo tenemos, por la gracia, la misericordia de Dios, eso no es que nosotros, somos gente de fe, somos guerreros, somos valientes, somos, no hermano, es la misericordia de Dios, esto es un barro, barro, el tesoro, está dentro de nosotros, es lo que vale, dice Pablo, que estamos atribulados, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, aleluya, aleluya, Pablo da un currículum, de sus sufrimientos, en primera de Corintios 4, que se lo dejo de tarea, y en segunda de Corintios 11, su currículum, de sufrimiento, de persecuciones, terribles, terribles hermanos, nosotros estamos en esta tierra, pero tenemos dificultades, tenemos enfrentamientos, y Pablo dice, por todos lados, nos presionan las dificultades, esa es otra versión, pero no nos aplastan, pasamos por muchas situaciones difíciles, pero no nos angustiamos, no nos desanimamos, tenemos una situación aquí, con los parqueos, tenemos una situación en la familia, pero no tiramos la toalla, nosotros seguimos con esperanza, seguimos confiando en Dios, la segunda frase dice, estamos perplejos, estamos sorprendidos, de lo que nos ha sobrevenido, pero no caemos en la desesperación, es verdad, tenemos preocupaciones, wow, y como me sobrevino esto, wow, y que paso con esto, pero no perdemos la calma, estamos confiados en Dios, la tercera frase dice, somos perseguidos, pero nunca abandonados, es decir, la gente nos persigue, dice otra versión, pero Dios no nos abandona, eso es como cuando, un cazador, está persiguiendo a su presa, imagínense que un grupo de hombres salió, y está corriendo, y alguien los está persiguiendo para matarlo, para matarlos a todos, y a ti te dejan solo, te abandonan, dice, somos perseguidos, pero no abandonados, Dios está con nosotros, corriendo con nosotros, acompañándonos, por donde quiera que nosotros vamos, y aunque nos están persiguiendo, no somos abandonados por Dios, en momentos difíciles, Dios no te deja, en momentos, donde las aguas se ponen turbias, y difíciles, y los vientos duros, Dios, Dios no te deja solo, Dios no dice, bueno, esta situación está difícil, déjame dejar a este muchacho, esta muchacha sola, no, Dios está contigo, en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de los obstáculos, Dios está contigo, no te abandona, no somos abandonados, y la última frase, dice, somos derribados, nos dan un gran golpe, pum, y nos tiran para el suelo, pero no destruidos, nos hacen caer, pero no nos destruyen, nos atacan, si, nos echan al suelo, pero nosotros, de ahí, nos levantamos, Dios, está con nosotros hermano, Dios está contigo, en medio, de tu situación difícil, Dios, está contigo, no hay nada, ni nadie, que te pueda destruir, tú eres, invencible, hasta que Dios, diga lo contrario, no hay, un momento, en que ya, tú llegaste, al final del camino, y a Dios, se le acabaron las ideas, para no generar, una nueva idea, y librarte, eso no ocurre, aunque llegaras, frente al mar, con, con el ejército, enemigo detrás, Dios, si tiene que abrir el mar, en dos, Dios lo abre, si tiene que alarte, y llevarte al cielo, y montarte en una carroza, y que tú, vueles por sobre el mar, Dios lo va a hacer, Dios alimentó a Elías, a través de cuervos, Dios ha hecho milagro, tras milagro, milagro, tras milagro, Dios hace que salga, agua, de una roca, Dios provee, una columna de nube, para su pueblo, en medio del sol, del desierto, para que le cubra, para que le proteja, y de noche, una columna de fuego, para que le alumbre, y le caliente, de ese frío de la noche, de los desiertos, Dios, es el Dios creativo, el Dios de poder, el Dios de lo imposible, no hay nada imposible, para Dios, por eso, que tu fe, no termine, que tu fe, no se acabe, que tu fe, no mengue, no importa, lo que está, atravesando ahora, tú, tu familia, no importa, por lo que tú, estés pasando, no importa, por lo que nosotros, estemos atravesando ahora, Dios, siempre, tiene una solución, Dios, es el Dios, todo, poderoso, por eso, oremos, oremos ahora hermanos, cierra tus ojos, y preséntate, delante de Dios, con fe, aprópiate, de sus promesas, aprópiate, de lo que Él dice, en su palabra, reconoce, que Él es un Dios, bueno, que Él es un Dios, misericordioso, que Él es un Dios, todopoderoso, gracias Dios, gracias Dios, para ti, no hay nada imposible, para ti, no hay nada imposible, no hay nada imposible, Señor, nada imposible, siento en mi corazón, que algunos de ustedes, piensan como que llegaron, al final del camino, pero no, no han llegado, al final del camino, Dios, hace camino, en medio del mar, en medio del desierto, Dios, abre el mar, Dios provee, de donde no hay, multiplica las fuerzas, aquel que no tiene ninguna, nadie como nuestro Dios, nadie como nuestro Dios, ten fe, en Dios, sigue creyendo en Dios, Él hace, lo imposible, posible, donde hay desiertos, Él hace, un río, un río, confía, en Cristo, y déjale, todas tus cargas, Él tiene, tu futuro, y déjale, todas tus cargas, y tendrás, la victoria, en tu vida, Él, Él, hace, lo imposible, posible, donde hay desiertos, Él, hace, un río, confía, confía, en Cristo, y déjale, todas tus cargas, Él, tiene, tu futuro, en sus manos, confía, y déjale, todas tus cargas, y tendrás, la victoria, en tu vida, es el momento, para hablar con el Señor, es el momento, para derramar, tu corazón, delante de Dios, no importa, si estás aquí, en este lugar, si nos estás viendo, allá en tu casa, en las diferentes redes, es el momento, de clamar a Dios, de activar, nuestra fe, de creerle a Dios, no hay nada, imposible para Él, Dios no está, inventando, ahora, no está, confundido ahora, y ahora, que voy a hacer, no, 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 Dios tiene un propósito, en todo, nos apoyamos, en su palabra, que dice, y sabemos, que a los que amamos a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien, esto es, a los que conforme, a su propósito, son llamados, algo grande, Dios va a hacer contigo, algo grande, Dios va a hacer con nosotros, que va a hacer, no lo sé, pero confiamos, en Dios, confiamos en Dios, Padre, en el nombre de Jesús, levanto a mis hermanos, con sus cargas, sus problemas, sus dificultades, sus desafíos, te pedimos Dios, que tú te manifiestes, te pedimos Dios, que tú nos ayudes, a continuar creyendo en ti, ejercitando nuestra fe en ti, confiados en ti, Señor, de que tú harás, de que tú lo harás, otra vez, que otra vez, tú abrirás el mar, otra vez, tú harás camino en el desierto, otra vez, tú te manifestarás, otra vez, a ti damos la gloria, te damos la honra, te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y quisiera cerrar este tiempo, orando por aquellos, que todavía no han dado el paso, para conocer a Jesucristo, yo sé que tú crees en Dios, pero no has dado el paso, para decirle Señor, entra en mi corazón, Señor, yo quiero conocerte de verdad, yo quiero que tú perdones mis pecados, que tú entres en mi corazón, que tú entres a mi vida, quiero invitarte Señor, a entrar en mi vida, yo quiero caminar contigo, y tener esa fe, esa fe que viene de ti, si tú quieres tener, este encuentro con Jesús, te voy a pedir, que me sigas en esta oración, pidiéndole a Dios, que entre en tu vida, que entre en tu corazón, y después, te voy a pedir, que pases aquí al frente, para orar por ti, así que vamos a orar, también los que están en sus casas, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, que entre en nuestros corazones, que perdone nuestros pecados, Dios te ha traído con un propósito, no es coincidencia, Dios te ha traído con un propósito, porque te ama, quiere salvarte, quiere perdonar tus pecados, y quiere darte vida eterna, ese es el regalo, que Dios nos da, perdón, vida eterna, comunión con Él, compañerismo con Él, y eso lo podemos recibir, ahora mediante una oración, y después, vamos nosotros a orar, por ti, y por todo lo que están en sus casas, cerremos nuestros ojos, y oremos, y di conmigo, repite esta oración, diciéndole Señor Jesús, dile Señor Jesús, gracias por tu amor, Señor Jesús, gracias porque moriste, en la cruz por mí, yo reconozco, que soy pecador, y te pido perdón, por todos mis pecados, y abro la puerta, de mi corazón, te invito Jesús, a entrar en mi vida, sálvame Señor, yo quiero conocerte Dios, transformame, y cumple tu propósito, en mí, gracias por amarme, gracias por perdonarme, y gracias por entrar, en mi corazón, amén, amén, cuando uno ora, de esta manera, que es lo que uno, está haciendo, me estoy comprometiendo, con una iglesia, me estoy comprometiendo, con una religión, no, 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 uno está abriendo, el corazón a Dios, uno le está dando, permiso a Dios, de que obre, en el corazón de uno, Dios nos ha dado, una libertad, libertad de escogencia, la palabra, se predica, el evangelio, se predica, el mensaje, se predica, y nosotros tenemos, la oportunidad, de responder, a ese mensaje, y en este día, hemos respondido, a este mensaje, y eso es, lo que hemos hecho, y esta respuesta, va a marcar, una nueva etapa, en nuestras vidas, y va a marcar, la eternidad, donde pasaremos, la eternidad, como dije ahorita, me gustaría, orar, por aquellos, que han hecho, esta oración, hiciste, esta oración, conmigo, levanta tu mano, por favor, para yo, orar por ti, amén, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, igualmente, vamos a orar, por los que están, en sus casas, todos vamos a estar, de pie, y aquellos, que hicieron, esta oración, te voy a pedir, pasa aquí al frente, que vamos juntos, a orar, le puedes pedir a alguien, ven acompáñame, yo hice la oración, y quiero recibir, la oración, así que vamos, a orar, por todos aquellos, que han orado, para recibir al Señor, tanto aquí, como los que están, en sus casas, vamos a orar, a Dios, acércate, bendito sea el Señor, no tienes que hablar nada, no tienes que decir nada, toda la iglesia, va a orar por ti, Dios te ha traído, porque te ama, te ha traído, con un propósito, bendito sea el Señor, que bueno es Dios, que bueno es Dios, que bueno es Dios, gloria a Dios, alguien más, hizo esta oración, pasa al frente, y vamos a orar, vamos a pedir a Dios, por última vez, quisiera llamar, alguien más, hizo esta oración, vamos a orar, a pedirle al Señor, por tu vida, pedirle a Dios, por tu familia, que Dios te bendiga, que Dios te siga guiando, en todo, igualmente los que están, en sus casas, vamos todos a orar, Padre, gracias por estas vidas, preciosas, que tú has tocado Señor, que tú has salvado, oh Señor, tú tienes planes, con ellas Señor, los levantamos, delante de ti, que tu presencia, sea derramada, en sus vidas, tu amor, sea derramado, en sus vidas, que venga una, renovada fe, a sus corazones Señor, y que tú les des, fortaleza espiritual, fortaleza emocional, fortaleza física, bendice Señor, sus familias, bendice, sus quehaceres, sea sus trabajos, sus estudios, lo que ellos hagan, bendícelo Señor, y prosperale, revelate a sus vidas Señor, y llénales, cada día, de tu presencia, cada día, de tu Espíritu Santo, en el nombre, poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios, dice, amén, gloria a Dios, que bueno, que bueno, tenemos un presentico, para ustedes, pueden pasar, a nuestro salón, de bienvenida, si quieren dejarnos, sus nombres, lo pueden hacer, si no, no tienen que dejar, sus nombres, pero aquí tenemos, un presentico, para ustedes, pueden pasar, por aquí, igualmente, lo que nos están viendo, en diferentes lugares, estamos en la calle, Paseo de los Periodistas, 102 Miraflores, Santo Domingo, República Dominicana, estamos, los domingos, a las 10 de la mañana, y los jueves, a las 7 de la noche, no te lo pierdas, que estamos aquí, para bendecir al Señor, ser mutuamente, edificados, compartir los unos, con los otros, un ambiente sano, tenemos aquí, reuniones, tenemos, en toda la ciudad, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de parejas, y estamos, creciendo juntos, con la gracia, de nuestro Dios.